Es un gusto recibir, como todos los lunes, a Rafael Cardona y su cristalazo. Rafa, feliz año, bienvenido como siempre. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte, Óscar, saludarlos a todos en este principio, en este primer día del año 2024, que promete ser un año, pues yo no sé si crucial para el futuro de este país, pero por lo menos un año en el que vamos a ver muchísimos acontecimientos políticos que van a marcar el rumbo de muchas cosas en el futuro de México y es muy interesante que en el año 2024, cuando deberíamos mirar con muchísima cautela las posibilidades del futuro, tengamos que regresar la mirada a lo que pasó hace 30 años cuando había otros horizontes en México. Era el horizonte de lo que algunos llamaron la norteamericanización de un pueblo iberoamericano que estaba rechazando su pertenencia a Mesoamérica y América Latina para subirse al ferrocarril de América del Norte con los países anglosajones como Canadá y los Estados Unidos. Y en eso estaba el gobierno mexicano, cuando un grupo muy subgéneris de guerrilleros conformaron un ejército y ese ejército tenía, según recuerdo yo, la declaración bélica de aquellos días entre una de sus grandes finalidades estaba llegar a la Ciudad de México pero no como una columna desarmada, sino como un ejército de ocupación. Era un delirio, pero ese delirio nunca supo de una buena administración por parte del gobierno. El gobierno mexicano se equivocó en todo lo que hizo durante los días posteriores al levantamiento y utilizó el escenario del ejército zapatista de liberación como una especie de arena de disputa para un conflicto de selección de candidatos a la presidencia no resuelto. Entonces el presidente Salinas había mandado de secretario de Relaciones Exteriores a Manuel Camacho que se había inconformado con la designación de Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia y entonces Camacho dijo no podemos desde Relaciones Exteriores hablar de democracia en el mundo cuando aquí no podemos resolver por vías democráticas un alzamiento armado. Y entonces lo mandaron como comisionado para la paz, lo cual simplemente lo regresaba al escenario de una posible candidatura. Déjame interrumpirte porque yo recuerdo mucho una caricatura en el periódico de aquellas fechas en donde está Salinas de Gortari entregándole la silla presidencial a Luis Donaldo Colosio ejemplificado como un niño y está feliz recibiéndola y Manuel Camacho Solís está al lado también como niño llorando, haciendo berrinche y con la otra mano Salinas le entrega un globo que dice SRE, Secretaría de Relaciones Exteriores ya, ya, ahí está tu premio de consolación. Pero esto justamente que tú mencionas lo regresa y empiezan los rumores de que podría haber sido el candidato presidencial. Pero mientras tanto el zapatismo o el ejército zapatista lograba algo que jamás ninguna otra organización de este tipo había logrado en México. Había logrado la atención internacional, la admiración internacional y había logrado plantear un problema sin solución posible. ¿Por qué? Porque la única solución era darles la razón. ¿Y qué era a final de cuentas lo que el zapatismo estaba demandando? Pues la recuperación de la tierra y la recuperación de la vida indígena en México como componente fundamental de la nacionalidad y de la forma de organización política de este país. Entonces, de hacer aquella proclama de que nunca más un México sin nosotros, había algunos más radicales que decían, y nunca más un México con ustedes. Con ustedes los mestizos, los que no pertenecemos a ninguna etnia. Etnia que no todos los militantes del ejército zapatista eran indígenas. Indígenas. No todos. Había algunos, muchos que sí eran indígenas, digamos, entre comillas, puros, porque la pureza étnica no existe más que en proporciones muy pequeñas y en comunidades muy apartadas. Pero ese problema no lo supieron manejar. Marcos, en aquel tiempo, que después cambió su nombre, supo cómo caminar por todas las estructuras del Estado y nunca jamás lo pudieron ni detener, ni controlar, ni cooptar. Y finalmente, el paso, una vez elaborados los acuerdos de San Andrés, que no se llegaron a cumplir, y se cambió por unas leyes más o menos ambiguas, bueno, pues, lo que pasó fue que se empezó a ceder territorio a los zapatistas. Toda esta área que ellos llaman los caracoles y las juntas de buen gobierno. Y esas juntas de buen gobierno, ¿a dónde llevaron? Llevaron a donde tenía que ser, a la anarquía. ¿Por qué? Porque no se puede hacer la convivencia de la sociedad humana solamente con el derecho de ser lo que yo quiero ser. La institucionalidad de las cosas obliga a tener compromisos, obligaciones, responsabilidades, leyes que se cumplan. Y entonces, todo lo que pasa ya en Oventic y todo esto, pues, simplemente es el jolgorio colectivo, ¿no? Que han logrado tener sus avances territoriales y de producción de algunas cosas. Pero de pronto aparece el factor que hoy domina en Chiapas, que es este maridaje entre el gobierno estatal, con el apoyo del gobierno federal, y la delincuencia organizada. Y los zapatistas, pues, quedan en medio, quedan en ese sándwich. Mientras tanto, bueno, Marcos trató de trasladar el zapatismo a las zonas urbanas y semiurbanas de la Ciudad de México. Fue muy notable el apoyo que él le dio a una lideresa que se oponía a la construcción del aeropuerto cuando Arturo Montiel era gobernador del Estado de México y se estaba analizando el aeropuerto en una zona muy cercana a la que después se hizo para iniciar el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Inaim, que el presidente de la República abortó al 30% de su avance. Y ahí estaba Marcos, Marcos apoyando a América del Valle y a todos los que decían tener la razón de la historia porque además tenían el color de la tierra. O sea, eran, este, pues, ¿cuál es el color de la tierra? Pues, como cafezoso, ¿no? Así como, en fin. Entonces, Marcos hizo todo lo que quiso en este país. Fox dijo que resolvería ese asunto en 15 minutos. Se fue Cedillo, llegó Fox. Con Cedillo ocurrieron las matanzas de los paramilitares, todo lo de Acteal. Y empezó el cambiadero de gobernadores, gobernadores que duraron 15 días, unas cosas verdaderamente espantosas, una pérdida total de estabilidad en Chiapas que se prolongan hasta la fecha porque el actual gobernador es un tipo de muy pocas capacidades políticas y yo diría que hasta intelectuales. Y, bueno, pues, así es como se dieron las cosas. Yo estuve, la última vez que vi a Marcos, lo vi en el Paseo de la Reforma, en una arenga furibunda en contra del imperialismo americano, en frente de la embajada americana con su pasamontañas, y les estaba diciendo que ya se iba a acabar ese imperio sangriento. Entonces, ni se acabó. Simplemente él terminó el mitin, se fue a donde tenía que ir, se quitó el pasamontañas, se puso un traje de Christian Dior y se fue a París. Entonces, pues, el zapatismo tuvo mucho de espejo, mucho de espejismo, y hoy es una corriente política, yo diría que con poco significado en la historia global de este país. No logró absolutamente lo que se proponía. Y, bueno, los mexicanos hoy miramos un poco para atrás. Yo recuerdo con cierto afecto las muchas tardes que estuve con el señor obispo Samuel Ruiz y las muchas cosas que hablamos, que sería demasiado largo contarlo todo. Pero, bueno, en el año de 1977, en el mes de noviembre, nació un nuevo periódico en México que se llamó Uno más Uno, un periódico que ya desapareció. Y el primer reportaje que se publicó en los tres primeros días de la edición de ese periódico dirigido por Manuel Becerro de Costa, el reportaje principal decía La selva lacandona cercana al estallido incontrolable. Diecisiete años después, tronó el ejército zapatista de la liberación nacional y ese tronido no lo escribí yo. Pero el reportaje de años antes sí lo escribí yo. Y más allá de lo mediático, nada cambió en treinta años prácticamente. Pues cambió un poco la atención que se le da a los asuntos indígenas. Mucho de las cuotas que hoy se tienen en los partidos políticos que deben considerar a los grupos étnicos para el reparto de sus candidaturas y de sus posiciones. Se debe a ese levantamiento. Logró algunos avances, pero la institucionalización del movimiento para mí se dio cuando Vicente Fox les dijo ¿Quieren venir a la Ciudad de México? Como decía su proclama bélica. Pues vengan. ¿Y vinieron? ¿Quieren hablar en el Congreso? Hablen. ¿Y hablaron? Vino la comandante Ramona, vino también Marcos Galeano, ahora se llama Galeano. Vino Marcos, estaba debidamente disfrazado, de paisano, ahí entre toda la bola. Y bueno, hablaron, dijeron lo que tenían que hablar. Después la comandante Ramona se convirtió en derechohabiente del Seguro Social. Creo que le hicieron un trasplante de riñón. Y finalmente, bueno, eso fue lo que terminó con esta leyenda guerrillera de un hombre a caballo por las cañadas de la selva, la candona y esa zona de lo que ahora los cursis llaman el México profundo. El México profundo. Yo diría que no, yo diría que era el México, el México justo, el México explotado, el México del indigenismo atropellado, el México de la inequidad, el México de la pobreza, el México de la insalubridad. La profundidad, pues que la dejen para los océanos, ¿no? Pero en fin, así fueron las cosas y así estamos mirando para atrás, estamos esperando lo que viene adelante y lo que viene adelante pues no tiene nada que ver con estas cosas que ya ocurrieron. Rafa, tú querías hacer también un apunte muy interesante del sureste mexicano. Bueno, mira, el sureste es hoy por hoy el foco de atención del gobierno federal. El presidente de la república, quizás por la vecindad que tiene su condición de haber nacido en Tabasco, bueno, él se dio cuenta y con razón y con justicia de que el sureste había estado muy ausente de la captación de inversiones, de la... No hay fábricas en el sureste, ¿fábricas de qué? Creo que en Oaxaca hay una fábrica de papel en Tuxtepec y hay una empacadora de frutas en Loma Bonita y... Pero, ¿qué industrias hay en Chiapas? No hay industrias. O sea, hay artesanía, hay producción rudimentaria, pero una industria importante que digas vamos a poner una planta, vamos a poner cinco mil maquiladoras... Todo eso está en el norte. Todo eso está allá. Y no es por la distancia, simplemente es por la incapacidad de la mano de obra local. La mano de obra local en el sureste no tiene capacidad porque no tiene formación educativa y porque no tiene formación tecnológica. En el norte un poco más, pero que tampoco es suficiente, por eso somos maquiladores, no somos fabricantes, no somos inventores, no tenemos patentes en ninguna parte de México. Pero bueno, el sureste se quedó rezagado en el subdesarrollo. México está en el subdesarrollo, el sureste estaba en el infradesarrollo, pero el presidente ha querido sacarlo de allí. Y también quiere sacar del infradesarrollo al sureste exaltando el pasado. Lo acabamos de ver en la pantalla mostrando las ruinas de Palenque, ¿no? El edificio central de ahí de Palenque junto al templo, junto a la tumba de Pacal, es un edificio construido en 1950, 54. Alberto Ruz reprodujo esa torre, esa torre no existía en el momento de que se empezaron a excavar los verdaderos restos arqueológicos de Palenque. Pero en fin, eso no le importa. El presidente dice que la grandeza del pueblo maya, la grandeza del pueblo maya solamente le sirvió para desaparecer. Y entonces, él ahora le mete todo el dinero que puede al sureste. Le mete el ferrocarril transísmico que beneficia a toda esa región. Le mete la refinería de Dos Bocas que algún día servirá para algo y le mete todo el tren maya. Eso ha permitido inversión y eso ha permitido un crecimiento comparativamente mayor al que ha tenido el norte donde la única inversión dicen es una presa del cuchillo que pues yo nunca había visto que los cuchillos dieran agua pero pero ahí tienen pero no hay grandes inversiones en este en el norte al menos no públicas dicen que viene Tesla que no sé qué ya veremos si es cierto que viene. pero lo que pasa es que esta inyección de dinero y de mano de obra ocupada para el sureste yo creo que resulta muy benéfica para una zona que comparativamente a lo que hoy tiene no tenía nada y ahora está empezando a tener cosas. El último y único gran desarrollo del sureste de México lo hizo Luis Echeverría cuando generó a través de Fonatur la infraestructura para hacer lo que hoy se llama Cancún y después Playa del Carpe Rafa siempre es un gusto escucharte y ahora hasta otro aeropuerto ya hizo Andrés Manuel ahí en Tulum en fin bueno pues que tengan todos muy buen año vamos a ver qué pasa en el futuro porque ya supimos lo que pasó en el tiempo pretérito gracias gracias Rafa permítanos